Un juego de celular que no sé por qué carajos me lo instalé en la computadora, pero dije vamos a darle como no. Así que ya llevo 5 horas y me estoy enfrentando a este pinche dragón y ni cuéntame di cuándo pasaron esas 5 horas porque al final el juego se me hizo una adicción. El juego es demasiado bueno, ¿quieres saber por qué? Aquí te voy a decir las cosas que trae. Así es, un juego de 800 megas, pocos recursos, gratis, español, puedes jugar con tus amigos, tienes con actividad con la PC y con el móvil al mismo tiempo. ¿Qué más quieres wey? ¿Por qué no lo pruebas? Sinceramente no entiendo cómo 800 megas que requiere este juego me dio tantas horas de diversión y no son las únicas horas de diversión porque bueno, dejé unas cosas construyéndose ahí así que tengo que regresar a poder sacar esas cosas. Ah bueno, ya lo vas a entender con el tiempo, pero bueno, quiero mejorar esa habilidad porque le digo quiero partir la madre a cualquiera que se me atrayese. Bueno, el juego se encuentra en Early Access, tiene su modo Historia, de igual forma tiene su modo Mazmorras, tiene su modo PvP, tiene muchísimas cosas la verdad divertido. Y ahí te dice que una vez que tú llegues a nivel 70, que de ahí en adelante los niveles van a ser pues ilimitados. Eso pues se vuelve interesante porque hay una sección de Mazmorras que tienes que ir superando distintas oleadas de enemigos y eso me gustó mucho. Pero bueno, estuve jugando un poquito el campaña también para ver a quién me estaba enfrentando. Y pues bueno, tiene las típicas misiones, ¿no? Ve acá, habla con este, créate un anillo, ve acá, habla con este, forjate algo, saca, sordo. Pues igual al principio es como un tutorial, ¿no? Tú vas mejorándote un poquito y para que te vayas dando una idea de cómo irte pues haciendo más perrón y poder destruir dragones y demonios y toda clase de oleadas que tú quieras. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a ser sincero. Este juego me dio unos aires de Path of Exiles pero de pocos recursos. Y si te gusta este tipo de juegos de vista isométrica con un chingo de desmadre que puedes acabar con olas de enemigos tú solo con un montón de habilidades, pues la verdad que este juego va a estar muy bueno. Y para celular me parece un juego estupendo, la verdad. Y eso que a mí no me gustan los juegos de celular. Este sí me ha gustado. Primero que nada y cositas que yo siempre me fijaba en los juegos de celular. ¿Tiene combate automático? Tiene combate automático, sí, pero simplemente son golpes básicos. Y ocupas habilidades para hacer combos y poder acabar más rápido con los enemigos. Así que me gustó esto simplemente por si quieres estar farmeando con un básico, pues bueno, lo dejas ahí jugando. Pero si tú quieres acabar rápido con tus enemigos, pues es horita de usar los dedillos. Así que por el tema de combate automático me parece bien. Bueno, las misiones principales son simplemente para hacer a tu squad. ¿Qué tienes que ir? Pues directamente ir a rescatar a un gordo que tiene en cautivo. Así que pues bueno, vamos a rescatarlo. Y que alguien más está en peligro que también tenemos que ir a rescatar, pues bueno, vamos a rescatarlo. ¿Cómo no? Ahora que están acechando nuestro territorio un hombre muy feo, malo y gordo que tenemos que ir a matarlo. Pues perfecto, vamos a matarlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que cada arma se puede mejorar. ¡Perfecto! La mejoramos a tope. Es que yo ando muy bien fachero. Anda muy bien bonito. Que ya estoy demasiado roto, bro. Me puedo aventar otra vez al pinche dragón. ¿Qué te diré de los enemigos? La verdad que tiene muy buenos enemigos. Mucha más variedad que New World. New World pues se queda cortísimo este juego con la variación de enemigos que tiene aquí. Y cada uno tiene sus habilidades demasiado interesantes. Igual manera también tiene mecánicas el mismo mapa que te ayuda a hacer un poquito pues... No te ayuda, bueno, te ayuda a que te parta la madre de los enemigos. Pero está muy bien porque le añade más diversidad, le añade más dificultad al mapa. Y me parece correcto que el mapa también interactúe con la dificultad del nivel. Me parece perfecto y no solamente tenga que ver con los enemigos. Hay una sección con la cual yo creo que este juego brilla demasiado. Y es la parte de los combates. ¿Qué me refiero con los combates? Son como más morras que vas subiendo de nivel y ir superando distintos niveles de dificultad, como se dice. Hasta el momento solo me dejaba llegar hasta nivel 63. Y yo simplemente llegando al nivel 4 ya se me hacía muy difícil, bro. O sea, no bajaba ni una verga. De igual manera, algo que me parece muy divertido es que te aparece ahí un sistema de... De base de datos general sobre todas las personas que están aumentando pues sus puntos de combate, que están superando más niveles. Y cuando tú llegas a un cierto rango, pues a ti te dan pues como beneficios. Así que yo creo que el punto vicio y el punto núcleo del juego es este o también el PvP. Aunque del PvP no les puedo hablar mucho porque no lo he jugado todavía ya que tengo que ser nivel no sé qué. Pero bueno, no he podido jugar el PvP. Pero luego, si quieren vamos a estar jugando y a ver qué pedo, cómo funciona esto. El tema de los bosses, pues bueno, tienen ataques muy sencillos pero letales. Sí, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Yo tampoco supe cómo me partió la madre, pero igual estaba interesante ese tirillo. Pero si al final se vuelve algo sencillito acabar con los jefes hasta el acto que voy, obviamente tienes que estar equipado con lo correcto, si no, no les bajas ni un carajo, brother. Lo que me gustó del juego es que tiene demasiados biomas. Yo pensé en cuanto miré cuatro actos, cuatro planetas, dije, verga. Me voy a estar tomando la misma ambientación en un mundo lo que pasó a otro. Pero no, aquí era de un punto a otro, ya era un bioma diferente, enemigos diferentes y cosas diferentes. Y esto yo creo que me estuvo enganchado porque siempre quise ver qué hay más allá. Qué ambientación nos va a tocar. Desde desiertos, calabozos, qué temas de boscosos, qué selva, qué jungla. Distintos biomas, qué nieve, qué está muy bien hecho el tema de los biomas, sinceramente. El tema de los crafteos, de todas estas maestrías de herrero, de joyerista o cómo le dicen joyero. Pues la verdad está sencillo pero divertido. Sobre todo el tema del herrero, o sea, está muy bien. Hay muchas cosas para craftear, hay muchos ítems, hay muchas cosas para crear armas legendarias o armaduras legendarias. Y pues hay muchas cosas por farmear. Así que pues me parece muy bien este tema de estar creando cosas. Igual hay temas también de compra de armaduras. Así que bueno, ahí te sirve una que otra, te trae una armadura legendaria con descuentos que tú puedes estar aprovechando. Así que este tema de crafteos y toda la cosa me parece muy bien. El tema de habilidades, la verdad que me parece muy bien también. No es una rama así muy alta, muy grande, muy extensa. Que obviamente le faltan más cositas al tema de habilidades. Pero está interesante. Tiene su sistema de leveo, o sea, tú puedes mejorar las habilidades, meterlas una parte, mejorarlas, van a aumentar sus estadísticas y listo. Pues algo muy sencillo, nada del otro mundo. Pero sí, cuentas con distintas habilidades para hacer ciertos combos y los puedes combinar entre sí. Me parece muy divertido. Aparte que los acompañantes que tú tienes también tienen sus habilidades que te comparten. Y otras habilidades pasivas de ellos que obviamente también te van a servir. Por ejemplo, Eileen es una curandera. Esta vendría siendo de apoyo que tiene la habilidad que te comparte a ti. Que te ayuda a crear como un magnetismo en una zona que tú elijas. Y ahí todos los enemigos van a juntar directos para aplicarles un combo. Y aparte ella tiene la pasiva que te puede estar curando a ti y a los aliados que estén cerca de ella. La verdad que es muy buen ayudante. Y el otro gordo que no sé cómo se llama, también tiene una habilidad de un panzazo, un cabezazo que los atonta. Y aparte pues tiene sus pasivas que no sé cuáles son, pero tiene pasivas. Y de igual forma, conforme va pasando la historia, vamos encontrando a más personajes, más acompañantes que nos van a prestar sus habilidades o su ayuda. Otra cosa que también me gustó mucho del juego fue el tema de la economía. Ya que puedes comprar las gemas con oros o los oros con las gemas. O sea que es como sustentable entre sí, sostenible entre sí. ¿Y para qué se utilizan estas monedas? Pues bueno, las gemas te pueden ayudar para mejorar cosas, para acelerar el proceso de mejorar habilidades, para abrir slot en tu inventario. Y para craftear cosas legendarias, para comprar recetas y muchas cositas. Y el oro más de lo mismo, a veces también te puede servir para mejorar armas, para mejorar tu equipamiento, para mejorar tus estadísticas. O sea que son dos monedas que puedes estar farmeando tú mismo sin necesidad de meterle dinero. Y bueno mis locos, pues este juego la verdad que tiene de todo y está muy bien para ser un juego de pocos recursos que puedes jugar con amigos desde un celular. La verdad que está demasiado interesante. Igual si me quieren agregar o quieren que los agreguen, dejen abajo sus códigos que estos códigos nos ayudan para intercambiar gemas. Que nos dan recompensa creo que 50 gemas. Así que pues espero que los utilicen. Ahora sí mis locos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima y chao chao. ¡Gracias!